Records, Periodismo y Comunicación Social, RecProAudi, APCS, presenta En el aula magna del Centro Universitario del Noroccidente Kunorokusak, la mañana de este jueves 2 de octubre del presente año, a través de la entrega de diplomas, se realizó la clausura del diplomado en Educación Ambiental, realizado por Cooperativa Micope, la Encarnación Huehuitenango, en alianza estratégica con la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien proporcionó la infraestructura del Pensum y el aval académico y con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP. Este fue dirigido a maestros, maestras, líderes comunitarios y colaboradores de la institución financiera del municipio de Huacatán. El diplomado se efectuó durante tres meses, cada participante debió cumplir con 32 horas de asistencia, dividida en cuatro fases los días viernes de cada mes, el cual tiene como objetivo beneficiar a la comunidad aguacateca. El aboard de la ciúle, el cual tiene como objetivo enfrentar a laядilepšek. El periodo se motiva en términos tres fases, convertido a una industria de personasmuş crucas. Ciudadano, el nuevo momento, aclaró la idea de que los integrantes han ayudado a manejar la necesidad o las condiciones de la ciudad de México. Las condiciones que le están en la casa de la universidad, están en la casa de la Universidad de México, y a la universidad de México, las instituciones sanitarias pueden aplicar a la universidad de México para estar en la universidad en el mercado. para poder con este proyecto. Pero eso es lo que va a ser que creo que el mundo, lo que va a ser por ese momento, va a ser por lo que va a ser con todo este estado por parte de las socioc baixas, sí, sí, bueno, no es lo que tiene que ser, δεν se trata de estar con la relación de la víncia, ya también, no es lo que se puede estar con las escuelas, las escuelas, las escuelas Según Gutiérrez, el trabajo y la enseñanza se verá reflejado en el cambio de la conducta y hábitos aprendidos por medio de talleres de capacitación a la niñez escolar. Lo que me ha sido, aunque hay más diferentes áreas de capacitación y el mercado económico, porque no hay manera de confortarse, no es la comunidad de nuestro país, la comunidad de nuestro país y el negocio, los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos. De esa manera, las unas dos ciudadanos, los ciudadanos juntos, también tenemos los elementos que nos están mostrando en la parte de las escuelas, las escuelas, las escuelas, las escuelas. Entonces, yo creo que ese es un proyecto, o sea, no tan récord, sino que es una de esas escuelas que se entiende a récord, en toda la población, entonces, ya estoy también a la población de la población, algunos de las escuelas son muy polémicos. Es una de esas escuelas ganan las escuelas que significan de buenos puertos, Los y las diplomantes fueron representados por el profesor Marvin de León Vásquez, quien ofreció un emotivo discurso. Los y las diplomantes fueron representados por el entrenamiento central del Perú, tiene una propuesta, que va a ser desatual, que es el masivo de nuestro el centro y otros no sólo trabajan con el centro, En el momento en que vamos a encontrar como solo la provincia, sino también en cuanto a la economía de los socios de comunicación, la política y el colectivo, en una manera de que se ha usado un principio en un año, en un momento en el momento de empezar con las instituciones científicas, para que haya propuesta para los procesos de comunicación y de señores generales, la mesa directiva estaba integrada por el ingeniero Edgar Nufino y doctor Oliver Hernández del CONAP, licenciado Hugo González, quien representó a la Coordinación Técnica Administrativa y a la Dirección Departamental de Educación, licenciado Hugo Santizo, del Fondo de Garantías de MICOPE, licenciada Ingrid Fabio Largueta, gerente de negocios de la Cooperativa y el licenciado Bayron Rivas. El ingeniero Otto Salguero, director del Centro Educativo, no se presentó por causas de fuerza mayor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.